Y mírame a la cara, no me mientas, dime que no lo amas sin bajar la cabeza Yo veo en tu mirada lo que piensas, estás enamorada Y mírame a la cara, no me mientas, dime que no lo amas sin bajar la cabeza Yo veo en tu mirada lo que piensas, estás enamorada Yo veo en tu mirada lo que piensas, estás enamorada